La preferencia de los lectores nos obliga a seguir mejorando. Hacer lo contrario significaría traicionar la confianza que los ciudadanos han depositado en el montonero. Por esa razón, a partir del próximo 2 de octubre nuestro portal presentará una nueva versión de página web, mucho más moderna y versátil, y enganchada con las grandes innovaciones tecnológicas. Amigo lector, mil gracias por tu preferencia. El montonero ha llegado para quedarse, seguir mejorando y continuar creciendo.